¿Pero qué pasa, otakus de la historia? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Matushka History. Venimos fuerte porque hoy nos toca hablar de un tema muy interesante. La Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora ese va a ser mi saludo. Ese es un poco más original, así que bueno, espero que os guste, os acostumbréis. La Segunda Guerra Mundial. Y el Imperio Alemán había salido muy perjudicado tras perder territorios y serles impuestos pagos de miles de millones de marcos que debía pagar a los vencedores. Hoy en 2012 acabó de pagar eso, así que con eso ya os digo todo. Por eso surge un tipo como Adolf Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar toda la rabia y los deseos del país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Hacía unos discursos muy nacionalistas y muy convincentes. Les habló a los alemanes de la superioridad de la raza aria y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discursos en cervecerías de Múnich, en Alemania, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, apodado nazi, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. El 8 de noviembre de 1923 Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de estado en Múnich. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, mi lucha en español, libro que acabaría siendo el Evangelio del nazismo. Que luego, después de su encierro de nueve meses, fue un éxito. Después de su encierro en la cárcel, Hitler volvió a la vida política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para azarse como canciller de los alemanes. Nace el Tercer Reich, el Tercer Gran Imperio Alemán, al año siguiente, 1933, en una época de crisis económica a nivel mundial por el reciente crack del 29. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario convirtiéndose en el dictador del país, liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, el gobierno alemán que había antes de Hitler, mediante una ley. A los diputados del Partido Comunista Alemania se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una realidad. El Führer no hizo caso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar con tímidas protestas de Francia y Gran Bretaña. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, invadiendo Austria el 12 de marzo de ese año. Y ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los sudetes, que era una zona fronteriza de Checoslovaquia, que con una mayoría de etnia alemana, de gente que descendía de familias alemanas, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto, se sentaron a hablar en Múnich los líderes alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos, que es el tema de su territorio, ni les invitaron. El primer ministro británico, Chamberlain, y el francés Daladier ceden con tal de evitar una guerra, mal calculado. En 1939, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Bueno, ya veréis que estas cosas las suele... incumplir tratos ya lo suele hacer, es propio de Hitler. Winston Churchill, un general que había participado en la Primera Guerra Mundial como general, y que más tarde sería primer ministro británico, criticó rudamente a Chamberlain con la frase, hemos preferido el deshonor a la guerra, ahora tendremos el deshonor y también la guerra. Y así fue. Nos dejó muchas frases el Churchill. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles, mezclando tierras que antes habían pertenecido a Alemania, Austria y Rusia. Otros tres países surgieron del territorio quitado a Rusia cuando los bolcheviques firmaron el 3 de marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk, retirándose de la Primera Guerra Mundial. Estonia, Letonia y Lituania surgieron de este territorio quitado a Rusia por el Tratado. Aparte de Polonia, como ya dije antes. Por cierto, si no has visto mis vídeos de este tema, te los dejo aquí arriba para que los veas, está muy guay y te ayudará a entender cosas. También en el Tratado de Versalles se desmembró Austria-Hungría y surgieron muchos nuevos países, porque no solo eran Austria-Hungría, sino que también eran Checoslovaquia, Croacia y Bosnia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar, el mar Báltico, a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos, dejando un enclave llamado Prusia Oriental. El 23 de agosto de 1939, el comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios de ideas absolutamente opuestas, sorprenden a medio mundo con el Pacto Ribbentrop-Molotov, un Tratado Alemania-URS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en siglas, de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse y en una cláusula secreta del Tratado se repartieron Polonia. La Alemania nazio invadiría la parte occidental, la que hacía frontera con Alemania, y la URSS invadiría la parte oriental, la que hacía frontera con la URSS. Nueve días después del Tratado, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, la parte occidental, y tres semanas después los soviéticos ya se encuentran invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin, el 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia le declararon la Guerra Alemania, oficialmente comienza la Segunda Guerra Mundial. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. A este periodo, de en que ningún país hacía nada, se le llamó la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la fuerza expedicionaria británica y las tropas francesas se atrincheraron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían impenetrable. Durante este periodo de calma, la URSS atacó Finlandia con el fin de invadirla en 30 de noviembre de 1939. Pero, claro, ellos se pensaban que iba a ser muy fácil porque su ejército les superaba por 10 veces. Pero no fue un paseo ni mucho menos. Y sorprendentemente, los soviéticos sufrieron más de 150.000 bajas frente a las 50.000 finlandesas. O sea, sufrieron el triple de muertes los soviéticos que las finesas. Les dieron una paliza, vamos, fue la guerra más humillante para la Unión Soviética. Y fueron destrozados por las líneas finesas. Aunque finalmente las fuerzas soviéticas ganaron la batalla y firmaron el Tratado de Paz de Moscú en el 12 de marzo de 1940. Sin cumplir su objetivo principal, solo lograron quitarles algunos territorios fronterizos. Por esto, Hitler pensó que el ejército rojo era un ejército débil formado de infrahombres. Mal pensado. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, como he dicho antes, no hacía nada, no para de avanzar. El 9 de abril de 1940 ocupa Dinamarca y seguido, el 10 de junio de 1940, ocupa Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. Otra vez, como en la Primera Guerra Mundial, le pidieron pasar por Bélgica. Bélgica le dijo que no, porque era neutral. Y pasaron igual, invadieron Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia a la vez. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Una táctica militar que consiste en bombardear inicialmente a los enemigos y luego atacar muy rápido con tanques, soldados o cualquier fuerza móvil para que el enemigo no tenga tiempo de pensar una defensa. Le agobias y así ganas tu seguro. Los aliados cometieron un enorme error que provocaría la entrada de los nazis a Francia, el Bosque de las Ardenas, un lugar que es inmensable e impenetrable para un ejército mecanizado moderno, ya que era una zona muy boscosa, que estaba parte en Bélgica y parte en Francia, justo en la frontera, y había muchos árboles y era un bosque muy grande, entonces pensaron que no iban a poder pasar por ahí y no lo vigilaron. Entonces el ejército nazi los sorprendió y sí que consiguió pasar sus tanques Panzer por esa zona y entraron en Francia, por lo que el ejército aliado, ingleses y franceses, quedaron rodeados, les empujaban más cada vez hacia el mar. La batalla de Francia parecía perdida, pero ¿qué pasó? Del 27 de mayo al 4 de junio de 1940 se llevó en la ciudad de Dunkerque, más bien en la playa, donde estaban muchísimos soldados ingleses y algunos belgas, holandeses, bueno, neerlandeses y franceses, una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés, llamada Operación Dínamo. A Alemania pudo haberle asestado el ejército aliado el golpe final, pero algo ocurrió y no se sabe el qué, porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados que evacuaron en barcos. El motivo no se sabe y hoy en día es un debate que sigue creando innumerables teorías. Aún así, los alemanes bombardearon algunas veces la playa de Dunkerque con sus bombarderos Stuka, pero no mataron a casi ninguno. Si quieres conocer cómo fue la experiencia de la evacuación en Dunkerque, te recomiendo la película llamada Dunkerque de 2017, que cuenta cómo lo vivieron un grupo de soldados ingleses. Yo te la recomiendo mucho porque la de mí me gustó mucho. Bueno, sigamos. El 25 de junio de 1940, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses quienes solicitaron un armisticio y Hitler, para vengarse, seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se había firmado el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían los bandos y Alemania ocupaba el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia y Francia se dividió en dos. Una porción ocupada, como un territorio más de Alemania nazi, que incluye a París, y otra no ocupada, llamada Francia de Vichy, controlada por un gobierno colaboracionista y títera de Alemania, que era básicamente controlado, como si fuera ocupado igual, pero se decía que no, y era presidida por el mariscal Philippe Tain. Charles de Gaulle, el antiguo presidente de Francia, se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre, formando la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde el 25 de octubre de 1936 en una agrupación que Benito Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania el 12 de abril de 1939 y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Mussolini, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto con Oriel, y quiere volver a hacer una Italia como la época romana. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga, porque no les fue muy bien en la mayoría de sus invasiones. Porque, por ejemplo, los italianos atacan Grecia el 6 de abril de 1941, pero no pueden con los griegos y les destrozan, así que Hitler tiene que mandar refuerzos. Finalmente, los alemanes invaden a Grecia a través de Bulgaria, que se unió a las potencias del eje en marzo de 1941. Mussolini luego ataca las bases británicas de Egipto desde Libia, que era colonia italiana. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico, un canal donde pasaban muchos barcos comerciales y era Reino Unido, eso es lo que acabo de decir. Hoy en día sigue existiendo y sigue pasando barcos por ahí. En Europa, tras la derrota de Francia, Winston Churchill es proclamado nuevo primer ministro de Gran Bretaña, tras la dimisión de Chamberlain y rechaza firmar un armisticio con Alemania. Más o menos es proclamado por junio de 1940, por verano. No se rinde, aunque está sola en los aliados. Hitler decidirá por todas, pero conquistar Gran Bretaña no será tan fácil por su conducción insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire. La Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, contra la RAF, la Fuerza Aérea Británica. Y pelearon los dos muy bien. Y aún así, aunque estando solos, tenían mucho honor y defendieron Gran Bretaña hasta el último momento. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases tras la batalla de Inglaterra. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año, Gran Bretaña soportó a la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Gran Bretaña y también queman con los bombardeos muchas casas en ciudades británicas donde mueren decenas de miles de británicos. Y a esto se le llamó el Blitz. Bueno, voy a ir dejando el vídeo por aquí ya. Hasta aquí la parte 1. Ya me ha costado mucho editarlo, así que bueno, si le podéis dar like y suscribiros. Aparte de que me apoyaríais mucho, también vería yo si os gusta y si tiene bastante apoyo el vídeo, subiré la parte 2. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like, comentar en la caja de comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!